Ok, hasta ahora el concepto de la frecuencia que hemos utilizado son conceptos formales, conceptos formales que aparecen en los estándares, como el caso del estándar 100 de la IEEE, o también hemos visto definiciones operativas de cálculos tomados del ANSI C37118. Sin embargo, la frecuencia es una variable de sumo interés para el operador de red, y en tal sentido es importante que nosotros veamos cuál es la definición de la frecuencia, pero desde la perspectiva del operador de red. Entonces, en esta lámina ustedes van a observar que tenemos dos conceptos de frecuencia, se trata de dos operadores, ENSOE es el nombre o la abreviatura, mejor dicho, de lo que es el el operador del sistema interconectado europeo, continental europeo. Es fundamentalmente el que se encarga de la transmisión en la gran proporción de los países de Europa continental, desde Portugal hasta Grecia, Bulgaria, Rumania. ¿Qué dice ENSOE que es la frecuencia? Bueno, en el apéndice 1 del documento Load Frequency Control and Performance, ENSOE define la frecuencia, la frecuencia eléctrica en la red como una medida de la velocidad de rotación de los generadores sincronizados. Un incremento total en la demanda hace que la velocidad de las máquinas sincrónicas y que la frecuencia en consecuencia disminuya. Y un incremento en la demanda, entonces causaría que la frecuencia se incremente, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, la definición de ENSOE es una definición bien operativa. Para el operador de red, lo que le interesa es uno, que las máquinas estén sincronizadas y entregando potencia, y lo que les interesa de manera mayúscula son los clientes, son la demanda. Entonces, la definición de frecuencia de ENSOE, del operador continental europeo, es fundamentalmente basada en eso, en entender que la frecuencia es el balance de generación-demanda, y que la frecuencia es una consecuencia de ese balance. Si ese balance está completamente cubierto, entonces la frecuencia está en estado estable. Pero si hay un exceso de generación o demanda, la frecuencia va a aumentar o va a disminuir en función del exceso. Por otra parte, está National Grid SO, que es el Electrical System Operator. Es el nombre relativamente nuevo de National Grid, el operador del sistema del Reino Unido, ¿ok? De Gran Bretaña, fundamentalmente. Entonces, National Grid, no se debe confundir con National Grid de Estados Unidos. National Grid es una multinacional, tiene la responsabilidad de la operación del sistema interconectado británico, pero también tiene responsabilidades en Estados Unidos. Pero fundamentalmente, National Grid SO, que es el que está en el Reino Unido, establece la frecuencia, la frecuencia del sistema como una variable que está continuamente cambiando. National Grid reconoce que la variable importante que está cambiando se llama la frecuencia y que debe ser controlada segundo por segundo, es decir, en real time. Entonces ya ustedes empiezan a sonar el sonido en la cabeza de algunos conceptos que son importantes. Control. Control segundo por segundo. Control en real time, ¿ok? Para mantener el balance entre lo que es la generación total y la demanda. Si nosotros mantenemos generación, demanda, el balance, la frecuencia es constante, ¿ok? Pero si hay un desbalance entre lo que es generación y demanda, estamos en una situación problemática porque el sistema eléctrico de potencia, la frecuencia va a aumentar o va a disminuir. Entonces los conceptos desde el punto de vista de los operadores de red, desde la utility o desde el transmission system operator, la frecuencia es la variable que es controlada por generación y demanda. Es una variable sumamente importante, ¿ok? Pero la frecuencia entonces es un balance. ¿Qué ocurre si ese balance no existe? ¿Qué pasa si ese balance se rompe? Ok, entonces algunos de ustedes que hayan tomado algunas de mis clases de estabilidad se deben reconocer que yo siempre defino la estabilidad utilizando esta balanza que se encuentra aquí. El fenómeno de estabilidad es fundamentalmente relacionado con un balance o desbalance. Cuando se pierde la estabilidad es porque hay una pérdida de ese balance y la variable afectada se coloca aquí en el indicador. Entonces la frecuencia, la estabilidad de frecuencia, es un concepto sumamente precioso porque se refiere a la habilidad del sistema eléctrico de potencia de poder mantener o reganar el balance de generación-demanda, ¿ok? Entonces estabilidad de frecuencia, tenemos balance de generación-demanda. Es una característica intrínseca del sistema eléctrico de potencia, que si ocurre algún cambio entre la generación-demanda, el sistema tenga los mecanismos, tenga las fuerzas restauradoras para mantener ese balance entre generación y demanda, las máquinas permanezcan a velocidad constante y la frecuencia se mantenga a estado estable, ¿ok? Entonces eso es el concepto fundamental de lo que es estabilidad de frecuencia. Es importante que lo mantengan en mente esa balanza generación-demanda, ¿ok? Es fundamentalmente el fenómeno que genera el desbalance entre generación-demanda, nosotros lo llamamos un evento y ese evento es un evento de frecuencia. El clásico evento de frecuencia es pérdida de una unidad de generación. Para los que trabajan en operadores de sistemas o los operadores de red deben de saber que nosotros, cuando estamos operando la red, estamos pendientes de cuál es la máxima unidad de generación conectada a la red. Porque si esa unidad sale de operación, nos va a quitar una gran potencia de generación dentro de la red y va a hacer que la frecuencia caiga. Entonces los sistemas eléctricos de potencia tienen lo que se llama el maximum loss in feed, que es la máxima pérdida de generación que puede soportar el sistema. En teoría, los sistemas eléctricos de potencia se diseñan para que ante la pérdida de la mayor unidad de generación, el sistema pueda sobrevivir. Eso es lo que se llama el uso de contingencia N-1 de seguridad para el diseño y la operación de los sistemas eléctricos de potencia considerando la frecuencia, ¿ok? Pero mantener el balance de generación-demanda tiene diferentes escalas de tiempo. El balance de generación-demanda es más complicado de lo que las personas creen. Porque las personas creen que la generación-demanda es algo que es solamente segundo a segundo, pero que tiene diferentes escalas de tiempo. Algunas muy tangibles, algunas no tan tangibles. El balance de segundo a segundo es fácil de entender porque tenemos megavatios que se generan, megavatios que se consumen y deben satisfacer que ese balance segundo a segundo. Pero la realidad es que el juego de mantener la frecuencia es mucho más complicado. La frecuencia en un sistema eléctrico de potencia puede estar en diferentes escalas. Escalas muy cortas donde siempre vamos a tener que mantener el balance de generación-demanda. Es cierto, siempre vamos a tener que mantener el balance de generación-demanda. El más evidente y el más visible es mantenerlo en lo que es el segundo a segundo. Ahora bien, pero si nosotros estamos interesados, si nosotros estamos interesados en ver el balance de generación-demanda en otras escalas de tiempo, entonces la situación sí se complica. Si nosotros estamos hablando a largas escalas de tiempo, empieza a tener efecto algo que se llama el mercado. Y eso es una realidad. El mercado, como yo lo mencioné al comienzo de este curso, el mercado tiene implicaciones sobre el costo de la electricidad. Y para minimizar el costo de la electricidad, entonces tratamos de tener las unidades de generación más económicas, pero también el menor número de unidades de generación que podamos tener. Entonces, la reserva rodante dentro del sistema eléctrico de potencia juega un papel importante porque tiene un costo. Y la planificación a mediano o largo plazo tiene que incluir estas reservas. Si estas reservas se minimizan, entonces el control de la frecuencia se hace sumamente más difícil. En consecuencia, yo no voy a entrar en la estabilidad de frecuencia a largo plazo, donde las ventas y las compras en el mercado interregional tienen muchísimo que ver. Pero sí quiero que entiendan, sí quiero que entiendan que a largo plazo mantener el equilibrio generación-demanda es un juego más económico que técnico. Aunque las restricciones técnicas, es decir, la capacidad térmica de las unidades de las líneas de transmisión tienen efecto, a largo plazo la mano que mueve la estabilidad de frecuencia es fundamentalmente el mercado. Las ventas y compras de energía y más recientemente se ha hecho la presencia de mercados de servicios auxiliares. Entonces, eso es una discusión que va más allá de este curso, pero quiero que entiendan que mantener la frecuencia en corto plazo y largo plazo es un gran, un gran problema. Lo que voy a hacer ahora es, hemos estado hablando de que la frecuencia es fundamentalmente un indicador entre balance y demanda. Pero la frecuencia, contrariamente a lo que nosotros pensamos cuando estamos dentro de la universidad, la frecuencia no es una variable constante. Yo les dije que cuando estábamos haciendo análisis en circuitos AC, nosotros tenemos el uso del FASOR. Y el uso del FASOR, una de las premisas es que el FASOR mantiene la frecuencia constante. Entonces, vale la pregunta, vale la pena hacerse la pregunta y la reflexión. ¿Es realmente la frecuencia constante dentro de un sistema eléctrico de potencia? La respuesta es no. La frecuencia dentro del sistema eléctrico de potencia es una variable altamente, altamente cambiante. Dentro de un momento les voy a presentar algunos plots, algunas referencias, pero quiero que entiendan que no es constante, no es constante. Quisiéramos nosotros que fuera constante. Ahora, algunos se preguntarán y reflexionaran, y entonces, ¿hasta qué punto es válido el uso de la suposición de los FASOR para efectuar los cálculos de las variables AC? Bueno, realmente la frecuencia varía muy poco. El rango de variación de la frecuencia de un sistema eléctrico de potencia en condiciones normales es bien pequeño. Dentro de un rato voy a hablar de los límites, pero es bien pequeño. Entonces, dentro de esos límites, nosotros podemos asumir todavía que la frecuencia es relativamente constante. Ya cuando sale de esas bandas de control, de esas bandas de regulación, es cuando comienzan los problemas de transitorios. Entonces, aquí les presento un gráfico que es bien ilustrativo de lo que es el comportamiento de la frecuencia, de los límites de la frecuencia. Este gráfico que se encuentra aquí, es fundamentalmente un gráfico con los límites de operación para el caso del sistema eléctrico británico. En Europa y en particular en Inglaterra y Gran Bretaña, la frecuencia nominal es 50 Hz. La frecuencia nominal es esta que está aquí, 50 Hz, y fundamentalmente es la frecuencia a la cual se diseñan los equipos, se prueban los equipos y el fabricante dice que deberían de estar operando los equipos. Lo cierto es que la generación y la demanda cambia segundo a segundo, precisamente porque ahora la generación puede cambiar, viento, sol y la demanda, por supuesto, siempre ha sido una variable estocástica. Los consumidores consumen más, consumen menos, llegan a casa, encienden televisor, aumentan la demanda, etcétera. Lo cierto es que nosotros tenemos unos límites que se denominan operacionales, ¿ok? Esos límites operacionales es fundamentalmente una banda que es típicamente 0.2 Hz por encima y por debajo de la frecuencia nominal, y eso es lo que nosotros llamamos los límites operacionales superiores a 50.2 Hz y límite operacional inferior que ese es de 49.8. Si la frecuencia se encuentra dentro de esas, dentro de esos dos límites, dentro de esa banda, fundamentalmente es la operación normal del sistema eléctrico de potencia, no hay problema. El control de la frecuencia es un paso normal. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en el momento que la frecuencia sale de esa banda de regulación? Si salimos de la banda de operación, de los límites de operación, existe otra banda que es 50.5 y 49.5, es decir, 500 mH hacia arriba, 500 mH hacia abajo. Esa banda es lo que nosotros llamamos el límite estatutario. El límite estatutario es un régimen de operación que puede ser momentáneo o puede tener un régimen de operación transitorio, pero que el sistema eléctrico de potencia no se quiere que se mantenga operando ahí por periodos prolongados. ¿Por qué? Porque es una condición insegura de operación. El sistema eléctrico de potencia está trabajando a unas condiciones que son inseguras y se quiere entonces que se recupere, se recupere la frecuencia y retorne a los 50 Hz, a la frecuencia nominal. Típicamente no se logra la frecuencia nominal, pero que sí esté dentro de lo que son los límites operacionales. ¿Ok? Entonces el valor superior e inferior estatutario es donde hay que tener reserva. La reserva rodante, la reserva rodante fundamentalmente es unidades de generación que van a entregar más potencia o menos o van a absorber potencia o se va a efectuar la modulación de la potencia para controlar la frecuencia. Esas unidades típicamente ofrecen un servicio y ese servicio se compensa con una cierta cantidad económica. ¿Ok? Por lo general ese servicio se paga un poco más caro, un poco más alto de lo que sería el costo de producción de electricidad normal. ¿Ok? Luego tenemos una serie de límites que son los más peligrosos. ¿Ok? Hay un límite inferior que es lo que se llama el límite planeado, el límite más bajo planeado. En el caso del Reino Unido, el límite planeado más bajo es 49 Hz. Si la frecuencia llega a 49 Hz, estamos llegando a una situación bien dramática y bien peligrosa. ¿Ok? De ahí para abajo comienzan los esquemas de emergencia para recuperar la frecuencia. Entonces es cuando comienza, si estamos por debajo 49 Hz, es porque tenemos mucha demanda y comienza lo que se denomina la desconexión automática de la demanda. Eso es lo que uno en inglés llama el automatic load shedding. ¿Ok? Fundamentalmente en el caso del Reino Unido, el primer set de la desconexión de frecuencia está a 48.8. Estamos hablando de que se tiene nueve bloques, nueve bloques de potencia que se pueden desconectar y que son representativos del 60%, que son el 60% de la carga regional. ¿Ok? El último de los pasos del load shedding es 47. Si se logra 47 y la frecuencia sigue disminuyendo, si se logra el punto de 47 Hz y la frecuencia sigue disminuyendo, lamentablemente el sistema ha entrado en una cascada y no hay nada que hacer y el sistema va a caer. ¿Ok? No es una situación que se quieran, es una situación que tiene siglos que no ha ocurrido en el Reino Unido. Sin embargo, es una posibilidad. Hacia arriba, típicamente nosotros, los ingenieros electricistas, se nos olvida la sobrefrecuencia. Pero realmente también tener baja frecuencia es algo sumamente dañino. La velocidad de las máquinas se reduce mucho y se pueden dañar, se pueden partir hasta ejes de turbinas a vapor. Pero también si la velocidad de giro de la máquina sincrónica o de la unidad de generación se incrementa demasiado, podemos llegar también a niveles dañinos para las máquinas eléctricas. En el caso del sistema británico, si se llega a 52 Hz, estamos hablando de que entra en funcionamiento la protección de sobrefrecuencia. Es decir, se empiezan a disparar las unidades de generación porque se están embalando. 52 Hz es una velocidad sumamente alta para una máquina sincrónica cuya velocidad nominal es 50 Hz y hay que protegerla. La mejor opción es desconexión de la red. Entonces, en sumario, aquí le he presentado diferentes sets y diferentes bandas donde está la posibilidad de la variación de la frecuencia. Esa variación de la frecuencia puede ser en estado estacionario y durante algunos periodos transitorios de corta, mediana o larga duración pueden salir de esas bandas. Las consecuencias que va a sufrir el sistema van a depender tanto de la duración como de la exclusión. Es decir, qué tanto se aparte de la frecuencia nominal la frecuencia. Aquí, en la siguiente slide que les presento, quiero hacer un sumario fundamentalmente. Estos son los límites, estos son los límites de frecuencia. Estos son los límites de frecuencia para el caso general de los Estados Unidos. En este caso tenemos una banda bien pequeña y una banda más grande. Si ustedes se dan cuenta, en el lado izquierdo tenemos escalas de Hertz que va de 56 a 64. Y en la parte derecha se dan cuenta que es una escala mucho más fina que está en color verde porque dentro de esa banda el sistema puede operar sin ningún efecto negativo para el sistema. Sin embargo, si nos salimos de esa banda de esa banda de color verde y llegamos a límites, tenemos un límite donde se puede disparar la generación por sobre frecuencia o por baja frecuencia. Y en ambos casos hay que tomar medidas correctivas, situaciones de emergencia para corregir la frecuencia.